Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Dani Morales Curi y esto es Desde el Lado Cine. Hoy te traigo tres recomendaciones que nuestros amigos de Cinepolis tienen disponibles en cartelera. No te la puedes perder por nada del mundo. ¿Qué tal te caerían unas palomitas con una buena compañía y disfrutando de estas movies buenísimas de las que te voy a platicar? No hombre, mejor plan para el fin de semana no se puede. Así que empezamos con la primera recomendación. Este entrante, Octubre, parece que trae una temporada llena de terror con títulos como Smile. ¿Pueden creer que ya ha sido calificada como la mejor película de terror del año? Yo solo digo, la experiencia en el cine realmente vale la pena. Así que ve y aprovecha que aún está en cartelera. Esta cinta está llena de sorpresas. La doctora Rose Cutter trabaja como terapeuta en una institución mental. Después de presenciar un incidente raro y traumático que involucra a un paciente, comienza a presentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida de este terror comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. Mientras que de miedo va sobrada, de abordar la salud mental va un poco justita. La película ofrece una lectura muy superficial sobre problemas de salud mental que acaban de invadir a todos los aspectos de la vida de una persona. La cinta sostiene en una interpretación espectacular de Saucy Bacon como Rose. Es capaz de transmitir perfectamente su miedo, su ansiedad y cómo se derrumba poco a poco. Vale, ¿qué? película El regreso de Gulliver. Es una película animada basada en el libro Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Esta cinta sin duda hará reír a los más chiquitos. Es muy entretenida e interesante, llena de aventuras, comedia y música. El viajero y aventurero Gulliver de fama mundial se ha encargado de descubrir los lugares más increíbles y los ha mostrado al mundo. Durante una de sus aventuras es invitado a regresar a Lillipop. Cuando llega solo encuentra indignación y pánico, ya que el rey de Lillipop hizo creer a su gente que llegaría un gigante. Todos estaban ansiosos de ver al héroe de esas tierras, aquel gigante que logró vencer a los enemigos de una manera victoriosa. En cambio, descubren a un hombre común, por lo que lo toman como un impostor. Y es aquí donde la historia empieza a ponerse divertida, ya que Gulliver tendrá que probar que es el héroe que dice ser. Y el tamaño no demuestra valentía. Vale la pena resaltar la calidad de animación de largometraje. Pues para hacer una cinta independiente y el primero hecho en Ucrania, desborda color y realmente consigue transmitir las emociones de los personajes. Solo el gran Gulliver puede resolverlos. ¡Ha sucedido! ¡El verdadero Gulliver ha regresado! ¡El gigante de la ciudad se dirige a la plaza! ¡Vaya! Nunca he tenido una bienvenida así. Lo que más se destaca en la película es el mensaje que quieren entregar, ya que no es precisamente que una persona sea grande por sus características físicas, es grande por su valor, su coraje y las cosas que hace por los demás. Esta cinta entrega en la pantalla valores en los cuales los niños se deben de enfocar. Recuerden este día, al fin y al cabo, hoy fueron liberados por el grande, el insuperable, el apuesto. Algunas dirían que incluso el bello y no lo discundo, cuyo nombre es... Gulliver, eres más simpático cuando no hablas. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio, no olvides seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Dani Morales K en donde podremos platicar más sobre estas cintas. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos pronto en el cine. ¡Gracias!